Música inspirador número 12, nombre de la música, mirando hacia el futuro, autor White Sun. Se recomienda utilizar esta música de fondo para darle ese efecto de inspiración emocional a tus proyectos. Música inspirador número 12, nombre de la música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música